Soyapango sigue siendo una localidad donde la mayor parte de homicidios son cometidos por pandilleros. Esta vez, madre e hijos fueron asesinados dentro de su vivienda por dos sujetos activos de una estructura criminal que predomina en la comunidad Villa de Jesús de Soyapango. Sujetos de pandillas de la misma estructura de la 18 que opera en este lugar llegaron a la vivienda de la familia y sin mediar palabras se eligieron a ejecutar el homicidio en contra del sujeto El Chuqui, ya reconocido que predomina la pandilla 18. Una de las hipótesis del crimen es que las víctimas se estarían apropiando del dinero que la pandilla cobra producto de la extorsión. Preliminarmente se maneja que este fallecido se ha apropiado de cierta cantidad de parte de la extorsión que recolectan y otros hechos que se le atribuyan al ahora oxiso que no estaba autorizado realizar por parte de la estructura pandillería. La familia fue identificada como María Delia Barrera, de 51 años, su hija Luisa Carolina Carpio y Gabriela Espinosa Barrera, alias El Chuqui. Pero estos no fueron las únicas víctimas de los pandilleros. Otro asesinato se registró sobre la calle principal de la colonia San Luis en las cercanías del Instituto Nacional del municipio de San Martín. Al parecer el motivo del crimen fue por estar en una zona que es predominada por grupos delincuenciales. Se acerca un vehículo, al parecer marca Mitsubishi, del cual se baja un sujeto y sin mediar palabras, pues le efectúa disparos a la hora fallecido. Pues todo apunta que quizás por cuestiones de territorio, del dominio de pandilla. El hombre, identificado como Elmer Noe Pleites Polanco, de 40 años, falleció en el lugar. Mientras que su acompañante, identificada como Patricia Pleites, de 39 años, resultó con naciones y fue trasladada a un centro asistencial. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.